En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Es que Es que tú sabes Que te quiero Que sin ti Mi reina Yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera Y hágalo sentir Tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me arrastres En tus sueños De amor Ya le haces sentir Tu calor En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena Estás conmigo Porque pude nacer Muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti Que yo descubrí Lo que significa Amarnos Y así pude entender Que si estás aquí Hay todo Yo puedo lograrlo Te amo Tú sabes Que te amo Te amo Sin ti Yo no podría estar Te amo Una y mil veces más Te amo Yo te amo Tú sabes Tú sabes Que te amo Te amo Sin ti Yo no podría estar Te amo Una y mil veces más Te amo En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Mi alma Solo por ti